¡Hola! Poneros aquí, mira que lo vais a ver estupendamente. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Belén Devesa. ¿A qué te dedicas? Soy camarera, pero aparte todos los fines de semana toco en bodas, cumpleaños, bueno, eventos varios. Y la verdad es que me encantaría poder profesionalizarme un poco más y dedicarme a ello, solo. ¿Tienes el apoyo de tu familia para ello? Vamos, totalmente, tienes sus abuelos aquí. Mira, por ahí se escucha a mi abuela, hombre. Totalmente, dice, totalmente. ¡Ay, qué mola! ¡Que te quiero! Mira, que me está amenazando a tu abuela, me parece. Era amenaza, al contrario, te decía, dame un sí, dame un sí que te quiero. Que dame un sí que te quiero, vale, es una amenaza cariñosa. Ah, no, es una amenaza cariñosa. Eso es ahora, cuando le des el no, dice, pues no te quiero. Eso es. O sea, no te preocupes que no. Vale, vale. Pues Belén, cuando quieras. Muchas gracias. Ahí va. Estoy ya tumblando. ¿Está más nerviosa que ella? Sí. Si no lo puedes tener, lo tendrás que soltar. Yo tengo mi fe, mis armas, mi cora, que no sé pa' quién. No duermo, no hay, voy como si estuviera a blindar. Perdona, si se me olvida, que es tu cumpleaños y más. Tantas baladas se quedarán sin dedicar. Y estoy triste si pienso en lo bueno que tengo, que no puedo dar. Solo el amor con amor se puede. Nada te debo y tú no me de de nada. Y el querer que no sé a dónde acaba, si encuentro el tuyo, ya será deuda pagada. Cantándote baladas por la madrugada, ¿quién me lo iba a decir? Pero que dime, dime, ¿quién se atreve a decírmelo a mí? Que siempre te querré, aunque no te tenga. Que siempre me tendrá, aunque no me quieras. Que siempre te querré. Que siempre me tendrá. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti. Maravillosa Belén. Muchísimas gracias. Belén, tienes una voz preciosa. Gracias. Muy bonita. O sea, tienes unos giros también tan preciosos que yo creo que esta canción te permite poder mostrar esas pinceladas de lo que sabes hacer. Sí que te he visto un poco pendiente del piano. Sí, han sido los nervios. Que estás conmuyo mirando todo el rato en lugar de dejarte disfrutar al 100%. Pero ha sido precioso lo que has hecho. Muchísimas gracias. Yo pongo en duda que han sido los nervios. Creo que has elegido un instrumento que te lastra a la hora de cantar. Y de hecho hay que tener mucho nivel para poder tocar bien y además cantar bien. Y tú no lo tienes. Sí, estoy ya temblando. Belén, creo que lo que decimos aquí, la única intención es que podáis mejorar. Lo sé. Y no quiero molestarte con lo que yo digo. Tómatelo como opinión, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, yo no estoy nada de acuerdo, Belén, en absoluto, con mi querido colega Risto. Creo que lo has disfrutado muy bien. La energía que nos has mandado aquí a todos ha sido extraordinaria. Y te has quedado a gusto con lo que has hecho, ¿no? Me he quedado a gusto, pero sí que es verdad que he tocado algún acorde mal por eso, por los nervios. Belén, a veces los nervios nos juegan malas pasadas a todos. Lo normal no es salir aquí y que todo esto no te influya para nada. O sea que, tranquila. A mí me ha gustado mucho la voz que tienes y para mí es un sí. Gracias. Muchas gracias. Belén, para mí también es un sí. Muchísimas gracias. Está claro que para mí es un sí. Gracias. Muchas gracias. Risto. Si me dices que sí, te juro que la próxima vez voy a tocar... A ver, cuidado con lo que juras porque luego aquí esto queda grabado. Cuidado que después hay que cumplir. ¿Qué me juras? Que te va a gustar. Venga, Risto, por favor. Dale un sí. Dale un sí, Risto. Es que... Sí, venga. Tienes lo que hay que tener. Cuatro sí. Muchísimas gracias, de verdad. Y Belén hace el pleno, ella lo celebra, pero su abuela mucho más. Uy, yo estoy... Yo estoy temblando. Dale a la abuela, por favor. Muchísimas gracias, de verdad. Te lo voy a enseñar, ¿eh? ¿Te ha gustado este vídeo de audiciones? Pues dale al botón y suscríbete a nuestro canal de YouTube.